Hola, buenas tardes con todos. Bienvenido Pablo, aquí estaba haciendo tiempo hasta que aparecieras. Un gusto talarte, ya te presenté, así que ya sabes de sobra quién eres. Falta que nos hables nada más y escucharte, disfrutarte. Bien, se puede ver también la pantalla me parece, ¿no? Sí, te estamos viendo, sí. Actualmente el Ecuador tiene la segunda inflación más baja de América del Sur y la novena inflación más baja del planeta. Una inflación que va a cerrar este año alrededor del 2%. ¿Cómo fue eso posible? ¿Acaso siempre fue esto así? Sobre eso les quiero hablar y se los quiero comentar. Y tenemos que comenzar esta historia contándoles que Ecuador se dolariza oficialmente en un anuncio del gobierno del 9 de enero del año 2000. Ese fue el día en que la dolarización se anunció oficialmente. Claro, la economía ya estaba dolarizada extraoficialmente de forma orgánica. Los precios estaban indexados al dólar previo a esa fecha. Alrededor del 75, 80% de los activos estaban, se marcaban en referencia al dólar. Lo único que por ley no podía estar dolarizado eran los sueldos y salarios. Con lo cual el ciudadano común y corriente veía como día a día se le pulverizaba su capacidad de poder de compra. Por lo tanto, no tenía incentivos para ahorrar porque el dinero ahorrado valía menos que el dinero gastado. Y la capacidad para atesorar y cambiar a dólares es algo que lo tenía en las clases medias altas y las clases más pudientes, pero definitivamente esa no es la capacidad que tiene la mayoría de la población. Al menos ese era el caso del Ecuador donde donde vives del día a día. Entonces, como les digo, se dolariza oficialmente a través de un anuncio el 9 de enero del año 2000, hace 23 años y medio. Y en el momento que esto se lo hace, la cotización del sucre, que era la moneda de ese momento, por dólar era de 25.000 sucres por dólares cuando efectivamente se utilizó ese tipo de cambio. Hay que decir que previo a los días de dolarización, el tipo de cambio fluctuaba por los 10.000, 12.000 y 15.000 sucres por dólares. Finalmente, el gobierno de esa época, a través del Banco Central, utilizó los 25.000 como un número que les permitía poder hacer el cuadre con los dólares que tenían en la reserva del Banco Central para toda la oferta monetaria. Entonces, más allá de un tipo de cambio de mercado, fue un tipo de cambio que nació devaluado o mega devaluado y que, claro, tomaría tiempo en recuperarse ese poder adquisitivo. Los ejes para dolarizar, en el caso ecuatoriano, fueron varios, a manera de resumen, condiciones económicas para dolarizar, tener los dólares físicamente, la parte social, la gente ya aceptaba la dolarización, la gente ya vivía la dolarización previo a que sea oficial. También a nivel internacional no había ningún organismo que ponga la contra y luego, finalmente, a nivel político local, acuerdos que debían ser acuerdos mínimos necesarios para introducir la dolarización y asegurar su permanencia. Debo decir que si me retrotraigo al año 1999, la dolarización, que era algo que la mayoría del pueblo quería, no era algo popular a nivel de las élites. Si soy muy específico, los exportadores, Ecuador es un país agroexportador, potencia mundial en banano, en camarón, brócoli, flores, atún, una serie de rubros de agroindustria. Y a ese nivel, los exportadores no necesariamente veían con buenos ojos la dolarización, porque recordemos que lo que había antes de la dolarización era un esquema de trampa. El esquema donde la competitividad, entre comillas, se ganaba a través de devaluaciones. Y las devaluaciones son mecanismos pseudotécnicos para transferir riqueza de los asalariados trabajadores hacia los productores exportadores. Entonces, evidentemente, a quien le van a quitar la capacidad de beneficiarse de esta forma de desviar los recursos, pues no estaban a favor en un primer momento. Asimismo, había sectores de la banca privada, de la banca comercial, que no comprendían cómo esto podía ser positivo para todo el país. Y también muchos líderes políticos que no necesariamente apoyaban la dolarización. Pero conforme fue pasando el tiempo y, digamos, fueron hechos consumados y la mayoría de la gente demostraba que prefería tener el dólar a la moneda local que se evaluaba día a día, digamos, a los políticos, banqueros, exportadores, académicos también, no les quedó otra opción que montarse en el tren popular, en el tren ganador, que era el tren de ese ímpetu de la gente por saltar hacia algo mejor, por progresar. Y en este caso, qué mejor cosa, que fruto de tu arduo trabajo, el dinero que ganas, puedas acumularlo en el tiempo y que no pierda valor. Sin decir que la dolarización fue una varita mágica, se puede ver claramente cómo la reducción importante de la inflación se logró de manera prácticamente directa en ese primer año, en el año 2000, en el año 2001, y ya para el año, digamos, 2002, tenías niveles de inflación de los más bajos de la región, cuando un par de años atrás habías tenido niveles de inflación de los más altos de toda la región y del planeta. Eso te permitió que el sector empresarial, el sector productivo, el sector industrial, comercial, tengan una mirada sobre sus negocios basada en productividad y competitividad real, y no estar en un negocio de especulación cambiaria. Cuando tienes una moneda que pierde el valor todos los días, digamos, el empresario tiene una energía mental que en el mejor de los casos le dura 24 horas al día, nadie trabaja 24 horas al día, pero en ese es en el mejor de los casos, y tu energía mental, lo que se la dedicas a una cosa no se la puedes dedicar a otra cosa. Entonces, gran parte del enfoque empresarial estaba en la defensa, en proteger el poder adquisitivo de sus reservas, de sus recursos, y en la especulación cambiaria para poder ganar dinero, y eso de alguna manera iba en detrimento de la microeconomía de su negocio, de sus estrategias industriales, comerciales, propias de cada negocio, y en vez de estar pensando en cómo innovar o competir con tus competidores para ganar una mayor cuota de mercado, para ganar más rentabilidad, para tener más clientes, el empresariado estaba pensando todo el tiempo en la especulación cambiaria. Entonces, un beneficio escondido de la dolarización es que, de alguna forma, sincera las cosas. Piensa tú que la hiperinflación o la inflación que vivió el Ecuador era una suerte de migraña económica, y de la misma forma que cuando cualquiera de nosotros, alguna vez nos ha dolido fuerte la cabeza, cuando te duele la cabeza no puedes pensar en ninguna otra cosa. En circunstancias normales, una persona quiere estar saludable, quiere comer bien, quiere ir al gimnasio, quiere jugar fútbol, quiere divertirse, pero cuando te duele la cabeza no puedes pensar en nada más que no sea quitarte el dolor de cabeza. Entonces, la inflación previo a la dolarización era una suerte de migraña económica que impedía que el sector productivo piense en otra cosa que no sea cómo lidiar con ese dolor de cabeza empresarial. Pueden ver también el crecimiento del PIB, del PIB per cápita, de manera bastante inmediata conforme se fue dolarizando la economía. Cómo despuntaron las exportaciones. Les comentaba, Ecuador es un país que en lo petrolero crecieron las exportaciones, pero sobre todo en lo que son exportaciones no petroleras, que son las que promueve el sector productivo. Ecuador es el principal país del mundo produciendo y exportando camarón, les comentaba del atún, les hablaba de las flores y otros rubros de la agroindustria y del sector acuícola. Y todo esto se vio incentivado, motivado, una vez que se fue esa suerte de migraña económica y que también el sector financiero pudo tener una expectativa, un horizonte de mediano y largo plazo. Para ser concreto, antes de la dolarización, si te querías comprar un vehículo, el crédito te lo daban a seis meses. Lo más largo plazo era un año y eso era complicado de conseguir para comprarte un vehículo. Una vez que se dolariza la economía, los bancos, digamos, no por buena gente, sino por las fuerzas competitivas del mercado, comenzaron a competir, dado que ya tenían la estabilidad monetaria, dándole más plazo a la gente. Y en el caso concreto de comprarte un vehículo, ya podías comprar un vehículo, no sacándolo a crédito por seis meses, piensa comprarte un camión para una actividad productiva, sino a 60 meses, es decir, 10 veces más, a cinco años plazo. Entonces, eso permite que mucha gente se ponga a pensar en producir, porque ya no tengo, ya no hay capacidad de recuperar la inversión en seis meses de un camión, en el ejemplo que te estoy dando, pero si tengo cinco años para recuperar la inversión, pues me animo a lanzarme. Y en el tema hipotecario, inmobiliario, los proyectos inmobiliarios que te prestaban recursos para que te compres una casa, tu primera casa, a un año, dos años, máximo cinco años, se llegaron a extender hasta 25 y 30 años. Y de nuevo, esto no por la bondad de, digamos, del sector financiero, sino simplemente por las fuerzas competitivas, producto de una estabilidad monetaria que te permite tener unas miradas de mediano y largo plazo, porque sabes que el dinero va a permanecer a través del tiempo. Y recuerda que el negocio del banquero de intermediación financiera, de captar recursos, intermediarlos y colocarlos, al poder captar recursos, ya no de cortísimo plazo, sino ya certificados de depósito y todo tipo de recursos que se quedan a largo plazo, les permitió calzar y poder empezar a colocar a mayor plazo. Asimismo, poder fondearse de afuera también con recursos en mejores tasas y en mejores condiciones de plazos. Esto, evidentemente, repercutió en lo que más nos interesa a todos, pero fíjense cómo son las cosas. En el año 99 teníamos el sucre, la moneda que se pulverizaba minuto a minuto, y el salario real en dólares hubiera sido de ocho dólares. En el momento que te dolarizas, esto llegó a bajar a cuatro dólares y luego empezó a crecer. Entonces, mucha gente a veces cae en la falacia de la falsa causa, post hoc ergo procter hoc. Es decir, como dolarizamos, cayó el salario mínimo. No, 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 perdón un ratito. La dolarización lo único que hizo fue sacar la bruma, sacar la niebla, la nebulosa. Es decir, de alguna forma que la gente pueda limpiar los lentes y los cristales de sus lentes y poder ver con mayor claridad, enfocar mejor la situación económica. No es que la dolarización causó que se pulverice el valor del salario, sino que se aclare el salario real. Y de ahí en adelante se sientan las bases para crecer. Pero evidentemente, esto que en lo económico es fácil de explicar, esta moneda tiene otra cara, que es el componente político. Al final del día necesitamos líderes políticos que ejerzan un rol pedagógico y le expliquen a la gente cuáles son los costos y beneficios. El saldo neto de la dolarización es enormemente positivo, pero hay que ser claro explicando que hay una curva de aprendizaje y que no es un botón que se aplasta y todas las cosas funcionan mejor al día siguiente. Hay unos dolores de parto, digamos. Para que nazca lo nuevo, lo viejo tiene que terminar de morir y hay una transición en la economía. Continuando con las reflexiones, voy cerrando. También decía, aumentaron los depósitos, aumentaron las colocaciones, bajó la tasa de interés del 20% al 6%. Entonces, esto te permite, asimismo, tienes un círculo virtuoso de mayor apalancamiento y mayor diversidad de proyectos productivos. Finalmente, yo quisiera cerrar las reflexiones contándoles lo que me parece que es lo más importante y es que la dolarización, si hacemos una analogía con algún fármaco o medicamento, han visto ustedes que cuando compras un frasco de estos de vitaminas o de cualquier tipo de pastillas, te vienen con direcciones o instrucciones. Pero bueno, la dolarización, permíteme decirte que viene con instrucciones también. Y voy a ser muy concreto y solamente voy a compartir tres. Tres cosas que directamente no son parte de la dolarización, pero que son parte del ecosistema de la dolarización. Y la primera tiene que ver con lo que maneja un ministro de Economía y Finanzas, que es mi caso, y es el presupuesto, el financiamiento y la caja. Es decir, el tener superávit o tener un déficit fiscal. Si estando dolarizado, hay mucha gente que piensa que esa va a ser una suerte de camisa de fuerza que va a impedir tener déficits fiscales sostenidos. Desafortunadamente, no necesariamente esto es así, porque el populismo económico, sea de izquierda o sea de derecha, es muy creativo y todo el tiempo pasa pensando y generando presiones para gastar más de lo que se ingresa. Entonces, cuando gastas más de lo que te ingresa, vas a tener un déficit y la dolarización le pone una buena parte de freno a ese ímpetu de despilfarrar o de gastar más, pero no es una camisa de fuerza perfecta. Es decir, un buen manejo de la dolarización tiene que venir acompañado de una sensatez en lo fiscal. Quisiera decir que una suerte de sentido común en lo fiscal, lo que nos han enseñado en nuestras casas, nuestros padres, madres, abuelitas, lo que sabe cualquier emprendedor o empresario, que no deberías de gastar más allá de lo que se te ingresa. O sea, eso es clave para fortalecer la dolarización y para no irla debilitando desde el primer minuto. Lo segundo, que vendría a ser una suerte de instrucción de dolarización, así como no gastar más allá de lo que te ingresa para que el déficit fiscal no erosione, no debilite la dolarización, tiene que ver con abrir mercados. Al final del día, la dolarización funciona con dólares y más allá de que cada vez las transacciones son más digitales, pero se necesita ese respaldo en dólar. Y ese dólar contante sonante viene al país, en el caso del Ecuador, principalmente por las exportaciones. Viene también a través de inversiones en la cuenta de capital, viene también a través de remesas, viene también a través de desembolsos netos de financiamiento externo, pero principal y idealmente tú quieres que venga a través de exportaciones. Entonces, ahí las instrucciones de la dolarización para que funcione es que necesitas tratados de libre comercio o apertura comercial. Si no tienes esa apertura comercial, estás de alguna manera yendo a boxear solamente con una mano. Imagínate, si vas a boxear con una mano, las probabilidades de éxito se reducen considerablemente. Entonces, para poder boxear con las dos manos, para poder trabajar y sacarle el mayor provecho de la dolarización, eso viene en combo con una mayor apertura comercial. Se necesitan acuerdos comerciales complementarios con la economía de cada país. Y finalmente, no porque sea lo único, pero en aras del tiempo, la seguridad jurídica. Y siendo concreto, refiriéndome a la estabilidad normativa. Hay países, y el Ecuador ha sido en su momento mal ejemplo de esto, de cambio normativo permanente. Había un presidente tiempo atrás que cambiaba las reglas del juego casi que de sábado a sábado. Y tenía un programa de televisión de los sábados. Entonces, esto, más allá de estresar a los agentes económicos, te cambia las reglas del juego. Y así como cuando hemos jugado alguna vez estos juegos de tablero de mesa como monopolio, y sabemos que si pasamos por Go nos dan 200 mangos, y sabemos que cada cuatro casas tienes un hotel, y no quisieras que a medio juego alguien te diga, ya no son cuatro casas, ahora necesitas ocho casas para poder cambiarlas por un hotel. Lo mismo en el mundo empresarial de verdad. Entonces, en el ámbito tributario, societario, arancelario, ambiental, por mencionar los principales, no los únicos, es importante que la dolarización sea acompañada por algo de sensatez. Esto no quiere decir que las reglas del juego no se van a cambiar nunca, pero al menos que tenga un horizonte de tiempo de relativo mediano plazo y que cuando se cambien, sea para mejor y no sea un cambio permanente que vaya en desmedro del signo monetario. Hasta ahí es lo más importante que les quiero compartir. La dolarización ha sido algo muy positivo para el Ecuador. Nos quitó esta jaqueca económica, esta migraña económica que nos ha permitido ponernos sanos y empezar a crecer, pero definitivamente no resuelve todos los problemas económicos. Debe venir acompañada de una serie de medidas. He resumido tres. Tener equilibrio presupuestario o tender hacia eso es clave. Dos, tener acuerdos de libre comercio para aumentar el flujo neto de divisas. Y tres, una estabilidad normativa, sobre todo en lo tributario, en lo societario, en lo laboral, en lo arancelario, en lo medioambiental, es clave para sacarle el mayor provecho a la dolarización. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por tomarte el tiempo de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Lo apreciamos mucho. Mucha suerte.